Hola, hola raza que me está viendo en vivo y a todo color, aquí me encuentro lo que es aquí en Palos Verdes Guasá de Sinaloa, o sea aquí en el alto y que pues, nos estamos acordando del viaje para Tijuana, saludo para toda la gente de Tijuana y para todos los alrededores de allá y quiero comentarle porque nos estamos riendo ahorita porque la vez que fui a agarrar el camión me dijeron, no, pues que a tal hora sale uno, pues sale, y más tarde sale el otro, pues sale, le dije, en este me quiero ir, me quiero ir lo más luego que pueda entonces le digo, pues mientras, mientras este, esperamos el camión a que salga, pues hay que echar una botana pues nos fuimos, nos fuimos a, hasta a comer pollo a comer pollo, pues sale, llego yo y, dos pollos le digo, porque éramos, pues era la fifí el que me está grabando y yo, pues cinco éramos y de, y de, y de, lo chistoso les voy a comentar doña Rosa mande ya que nos sirvieron el pollo, pues sí empezamos a botanear todo y resulta que, o doña Rosa, dijo, ay no, dijo, ya que, ya que tenía su bonchi de, 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 acá de, de hueso pues, aceitosito, jugosito, pues, y resulta que en el plato, pues, ya tenía su, conchica de, hueso y aparte, el caldito es aceitosito y ahí se le cae un pedazo de hueso, tenía la bolsa aquí, en los murlos y dijo doña Rosa, ay, dijo, yo creo que esta bolsa tiene hambre también quiere comer pollo, dije yo también quiere comer pollo cuando menos pensamos no sé que movimiento hizo, ahí se le vacian todos los huesos adentro de la bolsa se le llenaron todos los papeles, traía de aceite, de pollo ay, dijo, sí, dijo, le gusta mucho el pollo a esta bolsa, mira le cae todos los huesos adentro pero ahí va otra cosa, gente qué cura de la mano pues nos reímos mucho por la acción, pues, pues, ni modo, le pasó eso a doña Rosa ¿qué sitio se le llenó la bolsa de huesos? me dio mucha risa me dio mucha risa porque la bolsa se había llenado de huesos de pollo ay, 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 gente, no, hombre, pues, en ese viaje, ya que estábamos terminando de comer cuando nos marca el amigo del camión, el encargado ahí hey, el camión ya está aquí ah, pues, ahí vamos, pum dejamos de comer y ahí vamos cuando llegamos y sí, pues, nos dejaron, nos subimos lo que es la mercancía o sea, los ostiones y los choros, las cosas que llevaba resulta que, pues, ya que salimos de WhatsApp, pues, hice transmisión en vivo y todo acá cuando ahí vamos y dije yo, ay, dije yo, volteaba para todos lados chales, decía yo me tocó el camión de la tercera edad puro viejitos iban arriba cuando oscureció, no, hombre no, me la acababa, quería dormir me llegaba el sueño, encabeciaba yo y, miren, creo que en la noche, ya que que estaba, que no aguantabas me quedé, estaba queriendo dormir y por lo peor del caso, que me tocó hasta el fondo, hasta allá pegado al baño pegado al baño pues ya empezó, en cuanto oscureció que ya, sueño y sueño la gente, los viejitos se turnaban se levantó, uno derechito al baño ahí, salía y una peste adentro cuando al rato se levanta otro y ahí, iban y venían se turnaban toda la noche y lo peor del caso que me tocó otro viejito así me tocó por un lado el viejito come galletas toda la noche con una bolsa de galletas de esas bolsas que hacen mucho ruido y aparte la galleta dura masticaba y ya de cuenta que lo tenía aquí yo por un lado así masticaba el amigo y se escuchaba todo en el camión se escuchaba más recio que el motor pero me reía yo que bárbaro lo que me tocó el viaje pero ni modo pero hay una cosa lo que estuvo chistoso y también estuvo medio aguitadón porque lo que no me gusta que son muchas revisiones de aquí para allá no hombre yo no me esperaba eso gente pero no, 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 no que bárbaro digo yo mi respeto para la gente voy a decirlo mi respeto para la gente que le encanta viajar mi respeto ánimo para el que le encanta eso pero yo cuando iba en el camión decía ay que hice que hice que hice óyeme en cuanto quería dormir pum una parada eh que bajen todo y que casas a nombres chale decía yo no, no, no calculo yo que no lo vuelvo a hacer o a lo mejor puedo viajar pero aquí a lo cerca o en la camioneta pues ir para ir en la camioneta pues está está pesado por manejar o sea me duermo de wasabi aquí parece que mi papá ha viajado y en camiones digo yo han salido a varias partes no pues como digo gente les voy a avisar esto para que lo sepan para el fin de semana allá en el como se llama ay se me olvida el nombre del real de san francisco allá donde estuve vendiendo ahí va a estar mi carnal va a estar vendiendo yo le voy a enviar ostiones y si hay chanza también choros y para que estén enterados están enterados para que los que quieran ir a comprar ostiones ahí él mi carnal la iba a tener yo les voy a avisar en cuanto él los tenga allá yo voy a transmitir en vivo voy a decir ahí están los ostiones ya para que vayan a comprar ostiones nuevecitos y así es que están enterados nuevecitos de paquete doña rosa pero ya no he comido pollo no fue ahora no 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 he ido ya porque la bolsa me gana el pollo como voy a ir me gana el pollo la bolsa pero fue para guasave y nos compió pollo entonces no no fuimos no fuimos no es que yo le iba a comprar y ahí era de gollete es que es cierto le iba a comprar de gollete pero ahí era de gollete pues fui al pollo a ver doña rosa quiere mandar un saludo pues un saludo a mis hijas que se encuentran en Tijuana a Zulema y a Rosy un saludo para Adrián López Ramírez también que se encuentra en Alburquerque allá en Estados Unidos ay 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 y saludo para la Lina también Lina Lina y a mi nuera y a mi nieta también a mi nuera y a mi nieta también un saludo muy especial que estén al pendiente que cuando caiga el bonchi y el billete le va a mandar doña Rosa ay un saludo a Lina también a mi hermana que se encuentra en Ciudad Juárez ahorita ay Ciudad Juárez saludazo para toda la gente de Ciudad Juárez saludazo y para la gente de acá de bueno de hecho me marcó uno uno de acá de Monterrey saludazo a mi compa para todos para todos voy a decir bueno doña Rosa dele más de seguido pollo a la bolsa ay también quiero mandar otro saludo a a mi cuñada allá en San Diego a mi cuñada no es mi cuñada no es mi cuñada ni modo todos nos equivocamos no equivoqué perdón mil disculpas no es mi cuñada miente nada bueno bueno gente bueno gente pero esto nos despedimos nos vemos bye bye gente que la pasen muy bien y es así es que están enterados en Tijuana va a haber ostiones este fin de semana ahí se los voy a hacer llegar para los que quieran ahí van a estar si Dios quiere primero Dios si Dios quiere nos vemos nos despedimos bye bye doña Rosa bye bye sale que la pasen bien todos bye